8.29, más puntuales que nunca. ¿Cómo andás Alberto? Bienvenido. Feliz jueves. ¿Cómo le va? Feliz jueves para todos. ¿Cómo andás Alberto? Bien, 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 gracias a Dios. Le quería hacer una pregunta antes de que nos metamos, porque tenemos unos segundos. Usted, si tiene que tirar un mensaje al aire de lo que le gustaría que le regalen para el Día del Padre, ¿qué diría? Y no vale decir, no, me alcanza con la familia, no. No vale nada, no vale pañuelo de tela, no vale desodorante, no vale gomina, no vale... Mira, la verdad, siempre he sido muy práctico en eso. Sí. Generalmente orienté mucho, decía, a ver, me hace falta una campera. Ahí está. Hasta fui, la vi a la campera, en los negocios que suelo comprar, digamos. Y dijo, esta campera quiero. Ahora tengo una ventaja más importante, digamos, toda mi vida, el gordo siempre compró lo que le entra, no lo que le gusta, porque no coincide en esto, evidentemente. Hoy tengo, a la veja y viruela, a los 64 años, tengo la posibilidad de encontrar ropa. Elegirla. Estoy en un peso que en mi vida estuve, después de los 14 años pasé las tres cifras y me fui. Bueno, hoy tengo la posibilidad de elegir, de tener varias alternativas y eso para mí es algo nuevo. Campera, camisa, pantalón. Lo que haga falta en ese momento, digamos. El año pasado fue una campera, porque, bueno, lo que recuerdo que me hacía falta. Hoy, la verdad, que no lo pensé todavía. Pero soy de la idea del regalo práctico. El cumpleaños de mi hijo tal, ¿qué necesitaba? La verdad. Bueno, entonces nosotros le vamos a recomendar por ahí a quien quiera hacerle un regalo, no quiero mirar a la cámara, pero a ustedes que están viendo, pregúntenle a Alberto qué necesita. Y le va a decir dónde, qué hora. Eso de regala media, esa cosa. Un juego de tablita con el escudo del equipo. Tengo una hija que si le regala media, es la persona más feliz, debe tener 70 medias distintas. Si yo les regalo un portarretrato hecho de palito de helados, no. Lo más seguro es que no te invito. Bueno, vamos a la información importante. A ver qué tenemos. Bueno, el conflicto docente, evidentemente, que es el tema del día, ¿no es cierto? Ayer hubo una reunión extensa. La cara de los ministros y de la gente, de los mismos gremios, ¿no? Que salían, era una foto de lo que pasaba, ¿no? Estaban todos extenuados, me parece. Después de una jornada muy larga, terminó en ocho y pico de la noche. Nosotros me acuerdo que la salida la tomamos directo en el noticiero, en la segunda edición. Debe haber sido a las ocho y veinte, calculo aproximadamente. Creo que era la foto que marcaba, ¿no? La solución está compleja. De hecho, hoy se sigue en un paro, en el día de hoy es un paro, que se ha ampliado a otros sectores. Ya vamos a contarle un poco a la gente cuáles son estos sectores. Pero se llevaron en la mano una propuesta que tiene siete puntos fundamentales, digamos, un piso salarial de 175 mil pesos para el inicial, digamos, ya sea maestro grado, ya sea profesor con 15 horas semanales, un 10% de aumento al básico. Tienen que ver con el valor del título en 7 mil pesos, con pasar algunos emolumentos al básico, con el presentismo también, una nueva forma de calcular, el incentivo docente, los preceptores con la séptima, octava hora. Bueno, son siete puntos lo que incluyen esto, ¿sí? Hay dos grillas salariales que han salido ayer, no sé, dos ejemplos, digamos, porque los gremios que dijeron, nosotros tenemos que volver a las bases y lo tenemos que conversar ahí. Hoy va a ser esta reunión. Para esto querían desarrollar esta propuesta. No es fácil, no es un porcentaje que se aplica sobre el mes anterior. No es sencillo porque hay muchos ítems, distintas formas de calcularlo y que impactan en forma distinta. Si vos escuchás ahí de que el gobierno ofreció 175 mil y decís, los gremios piden 200 mil, decís, pero estamos ahí nomás del acuerdo, no tiene nada que ver, los gremios piden 200 mil del básico, eso tiene un impacto que no, hay que calcularlo, digamos, y lo otro es 175 mil, el salario final de bolsillo, ¿no? No tiene nada que ver, digamos, para que nos entendamos. Jueves, 8 y media, pasa a las 8 y media de la mañana, jueves 8 de junio, con todos estos ítems, con todos estos asteriscos, esta planilla de Excel que hay que solucionar para llegar a un acuerdo. ¿Está lejos? ¿Está cerca? No, no, yo no veo, por ahora no veo, posee de acuerdo, yo no noto que haya vocación de acuerdo, a ver si me puedo explicar, yo en los gremios docentes no noto que haya una vocación de acordar, yo creo que se ha llegado a esta instancia, hay muchos condimentos que iba, bueno, lo vamos a explicar ahora, digamos, en mi opinión, qué es lo que está pasando, hay muchos condimentos que se dan, fíjate cómo empezaron a llegar a esta medida de fuerza sectores que, era impensado, ayer había una convocatoria de los alumnos, decían autoconvocado con Belarga, me acuerdo que entró a aparecer por las redes y más que convocarse a marchar como que sean a las escuelas, porque si creen que autoconvocado se escribe con Belarga, bueno, estas cosas pasaron ayer, digamos, ¿sí? Adiunju hoy no tiene clase en las universidades ni en la escuela de mina porque Adiunju convoca a marchar hoy a las 9 y media, o sea, empezaron no solamente estos gremios, se sumó el Seón, hoy hay ciertos sectores de ATE, hoy la salud está también para, ¿no es cierto?, para APUAP, está parando ATSA en los hospitales, solamente hay las guardias mínimas, o sea, hay una serie, no tiene nada, el Seón, dije recién, no tiene nada que ver, el SOEIL también está parando, o sea, el gremio de Ledesma, digamos, el sindicato de obrero Ledesma, reitero, no tiene nada que ver con esto, es un paro de 48 horas, venían hace rato negociando que paran, que no paran, bueno, hicieron el anuncio ayer, que reitero, lo pongo acá, pero no tiene nada que ver con esto, o sea, hoy hay un ambiente que me parece en todo momento, hoy hay gremios más combativos, lo dijimos el otro día, el CEDEMS es un gremio muy combativo, ahora lo dijo cuando asumió, cuando asumió las nuevas autoridades, dijeron esto, anticiparon que este tipo de situaciones iban a pasar, y hay un escenario que me parece que también complica, hoy hay un escenario de contagio en la provincia de Salta, que es significativo, a ver, definamos, Salta tuvo elección el 14 de mayo, Jujuy el 7 de mayo, los dos ganaron de una manera contundente, como no habían ganado nunca, en Salta el 52%, un triunfo de Gustavo Sáenz con contundencia, Jujuy con el 49% ganó Carlos Adir, un triunfo que no existió jamás, por primera vez a la sumatoria de partidos justicialistas le ganó el oficialismo jujeño, entonces, ¿qué ha pasado en 30 días para que hoy estemos de esta manera que parece que todo está mal? Yo creo que ni antes eran tan buenos, tanto Salta como Jujuy, ni ahora son tan malos, me parece que hay un escenario que hoy está contaminado con una serie de cosas, con muchos elementos que se suman acá que nada tienen que ver, a ver qué tenía que ver Eduardo Bellivoni del Polo Obrero hace tres días, marchando con la gente y hablando, o sea, hoy hay muchos elementos ajenos que están asusando este conflicto, me parece, tiene que ver, hay un escenario en la política de Jujuy que es distinto, que lo hace particular, por ejemplo, la convención constituyente, se mezcla en toda esta disputa, no tengas ninguna duda de eso, que se mezcla donde hay un debate por el tema de los aparentes cercenamientos de los derechos, entonces hay muchos partidos que están moviéndose, se aprovechan esta situación y se suma. La candidatura de Gerardo Morales, estamos a día de la convención radical, estamos el día 14, seis días más, y hay que cerrarnos los acuerdos de alianzas, estamos a pocos días, el 24 se cede en candidatura, o sea, estas cuestiones también, digamos, tienen que ver, o sea, se suman a la situación de lo que está pasando, me parece que en todo esto hay un cóctel muy especial, y hay un hecho que es real, el impacto de la inflación sobre el salario, no lo podemos negar, sería una soncera, digamos, desconocer que hay un hecho que es real, que nos pasa todo, que genera este ambiente, hay un ambiente de hartazgo, pasa en todas las situaciones, ¿no es cierto? Se ha puesto mucho más complicado, podemos dar ejemplos de sobra, vamos a hablar después sobre ello, pero en los sectores de la salud hay ejemplos sobrados en muchos lugares de lo que está pasando, en el sector del transporte ni que hablar, digamos, vamos a hablar de ese tema ahora en un ratito, o sea, me parece que hay un caldo de cultivo hoy muy complejo, yo no veo, reitero, vocación de acordar, ahora hay que ver hasta dónde se estira este conflicto, en Salta llevan cinco semanas sin clase, hay un hartazgo de la sociedad realmente muy grande. Hoy en la mañana emitieron un comunicado desde el colegio de psicopedagógicos que se sumaban al paro junto con docentes y personal de la salud de la provincia de Salta, cada vez son más sectores, pero a nivel nacional también están pidiendo paritarias docentes, ¿esto también es un contagio? Han cerrado, a nivel nacional han cerrado, a cierto, un piso salarial de 145 mil pesos ayer, y yo decía, pero si acá están ofreciendo 175, ¿por qué tenemos este conflicto? Bueno, por eso digo, es confuso el tema y no quiero quedar como una definición exacta, ni están todos equivocados ni tienen todos razón. Por eso digo, hace 30 días ganan la elección con contundencia y hoy son los peores del mundo. No, no es así. Yo creo que es gremial más que nada, no sé si vos vas a coincidir conmigo, porque los que están ahora renegando con lo que sucede a nivel nacional son docentes que quieren ir por fuera del gremio. Lo mismo sucede en Salta, muchos docentes que se convocan también hoy acá en la provincia de Jujuy quieren ir también por fuera del gremio. Entonces la crisis me parece que tiene que ver con... ¿Los docentes universitarios qué hacen en esto, digamos? Bueno, hay un aditamento especial. El ofrecimiento que ha hecho el gobierno para que lo reduzcamos a su mínima presión, hoy el maestro de grado con 10 años de antigüedad, hablamos de maestro de jornada simple, ¿no es cierto? 175 mil pesos de bolsillo, con 18 años, hasta 18 años de antigüedad, 194 mil 374, hasta 30 años, 225 mil 977. Hoy se reúnen las bases, hoy definen si esto sigue o no sigue, ¿sí? Ya está desarrollado como es la grilla del ofrecimiento y en función de esto se va a conversar. Hoy hay transporte normal en la provincia de Jujuy. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, había una posibilidad de un paro, hay una conciliación obligatoria, la UTA accede a esta conciliación obligatoria, punto, hoy en la provincia de Jujuy hay transporte normal. ¿Por qué era el paro? Porque hay algunas empresas que no terminaron de pagar el salario del mes de mayo. Tracemos una línea. Hoy al mediodía se reúne la UTA nacional por el tema paritario nacional. No hubo acuerdo el día martes. Ya la UTA dijo que si no hay acuerdo en la reunión del día jueves, hoy al mediodía, que es la última, hay un paro el lunes 12. Lo reitero, es otro concepto. Marquemos esto con toda claridad. Hoy la UTA nacional entonces se reúne vía Zoom con la FATAP y con el Ministerio de Trabajo. Si no hay un acuerdo salarial nacional, va a paro la UTA nacional para el día lunes 12. Cerramos el capítulo de la UTA. Inflación. Ayer se conoció la inflación de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7.5. Algunos dicen, si querés ver el vaso un poquito lleno, es inferior al mes pasado, que fue 7.8. Me parece que no es el análisis. De todas maneras, con esto se llega a un 41.1 en los primeros 5 meses, con esto se llega a 114.4 en los últimos 12 meses. Evidentemente, si uno quiere verlo esto como un anticipo de lo que va a ser, yo creo que no sorprende a nadie si pensamos que la inflación nacional, cuando la den a mediados de la semana que viene, va a estar entre el 7 y el 8. Creo que este es el margen de ahí. Lo demás son suposiciones. Creo que no tiene sentido que hagamos algún tipo de cálculo al azar, porque no tenemos ningún fundamento para hacerlo, pero ayer se conoció la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No deja de ser algún tipo de anticipo. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay novedades respecto de esto. Todos decíamos que el Frente Renovador tiene para el día 10 su convención, y de ahí inmediatamente Sergio Massa viajaba a Washington. Previo a eso estaba yendo una comitiva argentina con Gabriel Rubin a la cabeza, con Matt Coeur en el segundo término. Bueno, ni viajaron los funcionarios de Economía, ni va a viajar Sergio Massa el día 11. Decidió Sergio Massa que va a ir recién el 20. Primer punto. Pero si el acuerdo, el primer pago vence el 21, el segundo el 22. Bueno, Sergio Massa decidió que el primer pago lo va a hacer, lo va a hacer con los DEJ, con estos derechos especiales de giro, son 900 millones de dólares. El segundo pago no lo va a hacer, va a postergar unos días. Ya pasó esto. Se entiende que hasta fin de mes lo pueden estirar sin entrar en default, digamos. Entonces es una forma también, dice Sergio Massa, no quiero mandar mi funcionario y después iré yo para quedar como rehenio. Estoy hablando de palabras textuales que eligió. Dice, porque no me gusta que me corran los límites de la cancha, no me gusta que me corran el arco. Entonces dice, cuando estamos allá, ya somos rehenes de eso, te corran el arco y no te queda otra que aceptar. Voy a ir a Estados Unidos cuando el acuerdo esté oficializado, esté hecho vía Zoom y cuando esté en las bases perfectamente fijada. Metió una presión muy fuerte Sergio Massa en este sentido, en un mensaje que yo personalmente lo veo hacia el FMI y lo veo hacia la interna también, del frente de todo. Una jugada bastante a fondo. Sergio Massa, por un lado sabe que tiene que acordar o acordar, no tiene otra. Por otro lado sabe que el FMI tampoco le conviene que la Argentina entre en default. Todos los técnicos del FMI, desde Jordaleva para abajo, van a volar por los aires. ¿Cómo lo han traído hasta acá? ¿Cómo lo han ido dando? Hoy son todos rehenes en este tema, pero llamó la atención la jugada a fondo de Sergio Massa, es decir, no voy a viajar, voy a bajar el 20, quiero tener todo acordado antes de ir. Metí una presión bastante fuerte. Esta frase usual no me gusta que me vayan corriendo el arco. Así que esto también fue noticia del día de ayer, hoy está en los medios y va a ser motivo de conversación. Yo te decía recién el tema de salud, Marín. La vez pasada comentábamos del Hospital del Niño de la Plata, la falta de especialistas, que se le habían ido, ¿cómo era? 41 de médicos. Era un número importante. Bueno, un número importante en 15 especialidades, etcétera, etcétera. Ahora es el Centro Pediátrico de la Matanza, el único centro pediátrico que se llama el Hospital del Niño de San Justo, ¿sí? Cerró la Guardia Médica. Una Guardia Médica que atendía 300 niños por día, ya no atiende más porque no tiene pediatra, porque no tiene médicos. Ahora atiende solamente urgencia en caso de muerte, pero no atiende más la Guardia, ya los chicos andan tratando de hacer atender en cualquier lugar. O sea, la salud pública está viviendo un momento realmente de una crisis muy profunda. Los médicos se van, los niveles salariales de los médicos no conforman. Estos días contábamos un pediatra para poder ejercer como pediatra y tener el título habilitante de especialista, y no tiene menos de 11 años de estudio. Entonces arranca y arrancaba con un salario de 214 mil pesos. Bueno, es imposible creer que esto está pasando. Hay otro editorial hoy de Soledad Vallejo en La Nación que habla, tenemos turno para octubre, es el título de esto, digamos, es el drama de las coberturas parciales en las obras sociales, de gente que tiene que hacerse, tiene una patología compleja, pero cuando va a decir, sí, tenemos esto, te lo cubrimos, pero esto no, esto no, esto no, y de repente tenés que hacerte una tomografía allá que te cuesta 50 mil pesos. O sea, el drama que se está viviendo en la salud pública y lo que está pasando en las prepagas, médicos que se le van, especialistas que dejan de atender, las prepagas que dicen que están fundidas, las obras sociales sindicales que han planteado el otro día, que están prácticamente todas quebradas y que se ven una asistencia directa importante, no tienen salida. O sea, la salud pública hoy, en general, toda la salud pública y la privada, está viviendo un momento de crisis muy importante, donde se mezcla lo salarial, se mezcla el tema de los costos en dólares, se mezcla el tema de precios justos para el incremento de las cuotas. Ahora, cuando vos no tenés precios justos para el incremento de las cuotas y aplicás el incremento en las cuotas que tenés que aplicar, los afiliados se te van porque no están pudiendo pagar tampoco, los niveles salariales no acompañan esto. Vos explicabas bien el otro día la cantidad de gente que tenemos en el trabajo informal, que gana mucho menos de la mitad de lo que tenía que ganar. Entonces, bueno, todo este cóctel hoy está adquiriendo condimentos muy, muy complejos y explota de distintas maneras. Vuelta explotando en la docencia con algunos parámetros particulares, pero va explotando de distintas maneras. Reunión de gobernadores en el CFI, 13 gobernadores justicialistas plantearon esto, piden una lista única, que no haya espaso. Alberto Fernández ratificó plenamente el tema de la espaso, Scioli lo volvió a hacer, ayer se sumó Aníbal Fernández como uno de los conductores de la campaña de Daniel Scioli, ratificando que van, sigo, sigo a las PASO. Ratificó una vez más la pérdida de poder de Cristina en esto. Cristina tenía un poder de disciplinamiento muy grande, hoy evidentemente que no lo tiene, porque van a ir a las PASO, así planteada como están, da la sensación que no tiene mucha alternativa. El frente de todos cruje en esto, ni que hablar lo que está pasando junto con el cambio que ayer hemos hablado. Un periodista amigo de Buenos Aires que habían convocado desde la presidencia de la Nación un brindis por el Día del Periodista, y que luego del comunicado que hicieron los gobernadores, donde también están pidiendo una lista más federal, que los incluya de alguna manera, Alberto Fernández decidió suspender el brindis, que era para el horario de la tarde para los periodistas, reunirse de urgencia con Sergio Massa para tomar decisiones económicas, y posteriormente empezar a emitir un mensaje para gobernadores. No sé. Ayer ha tenido expresiones muy duras también con los periodistas, Alberto Fernández. Muy, muy duras, que fueron rechazadas por la DEPA y que hubo mucha bronca en esto también. Yo tenía entendido que esto también juzgó un poco. El periodismo no está cómodo con Alberto Fernández, hay declaraciones muy, pero muy fuera de lugar, muy agraviantes, respecto de la libertad de prensa. Entonces, la verdad que me parece muy cínico cuando atacás la libertad de prensa con mucha dureza a la mañana, hacer un brindis a la tarde. Yo creo que esto también conjugó un poco, Marí, no pongo en telejuicio lo que te decía, ¿no es cierto el periodista? Sino que digo que me parece que también hay algunos elementos que pegan en este tema. Subió una foto a Twitter donde se lo ve, sin ningún lugar a duda, una foto incómoda. Lo subió el presidente de la Nación, la pueden ver la gente, donde él está parado y debe haber una comitiva de no más de 10 periodistas, todos parados, serios, tomando notas y nada más. Hay una publicación, perdón, chicos, yo estoy escuchándolos muy atentamente, pero con el minuto a minuto. No, por supuesto, acá participo con usted, con esta foto, ahí tiene. Díganme, la publicará hace 10 minutos. Es el título oficial de José Luis Esper. Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina, ustedes y nosotros. Arroba Pato Bullrich, arroba Horacio Larreta, arroba ProArgentina. Que aparece con los dos. Bueno, hay una opción que se podía plantear, que es la incorporación de José Luis Esper, digamos, y Schiaretti no, era una de las alternativas. No sé si es esto lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Si confirma el ingreso, no. Se confirmaba prácticamente como una forma de no tensar tanto las situaciones junto por el cambio, que el PRO acepta la incorporación de José Luis Esper junto por el cambio y esto podía ser un punto. Puede ser que tenga que ver con esto. La última cortita, dos últimas cortitas. Banco Central ya emitió en este mes de junio 400 mil millones de pesos, para auxiliar al tesoro. Con esto la emisión monetaria del año llega a 2 billones 300 mil millones de pesos. Cuando vos querés encontrar algunos motivos a la inflación, no dejes de buscarlo acá también. La emisión monetaria, a mí modesto entendería lo que dicen los libros de economía y lo que pude estudiar en la universidad es el factor fundamental, fundamental. O sea, el déficit fiscal no financiado con crédito y se financia con emisión monetaria es la cuestión fundamental de la inflación, salvo que cambiemos todos los libros, todo lo que hemos estudiado y borremos y empecemos nuevos, que creo que no se puede hacer una cosa como esta. Argentina sigue emitiendo y mientras sigue emitiendo, querer dominar la inflación es una utopía. Y el último comentario, cortito, cortito, no me gusta que Messi vaya al Inter. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el lugar que le abrió las puertas, era grande. Sí, pero la cuestión... A ver, yo por egoísta y mezquino yo nada. ¿Usted quería el Barcelona? Estaba, no sé, estaba convencido que Messi está en condiciones de jugar a nivel competitivo un tiempo más y poder llegar el año que viene a jugar una Copa América que se juega en Estados Unidos y poder tener un título más con Argentina. Creo que tiene para eso, es un jugador que se ha cuidado mucho, que es un profesional extremo, no ha tenido grandes lesiones, o sea, no hace falta describirlo a Messi lo que es, un animal. Y yo creo que su vocación y su hambre por seguir ganando cosas siempre está, porque estos personajes son personajes distintos a todos. No se les va el hambre nunca, son profesionales mil por mil. La sensación que tengo es que oyendo a Arabia, como se nombraba, oyendo acá, desaparece el fútbol competitivo. Esto va a compilar, ¿no es cierto?, contra su desarrollo futbolístico y lo empezamos poco a poco a perder al Messi competitivo para Argentina, yo creo que no va a estar. Es eso, es egoísmo puro mío, digamos, porque si lo analizas desde él, creo que va a un lugar donde va a ser feliz, se merece ser feliz, nos ha dado todo, nos ha dado todo, pero bueno, uno es egoísta y yo por ahí soñaba que lo iba a ver en una Copa América más. Y con esto creo que lo empiezo a dejar de ver. Bueno, tómenos como sea. Tengo información, estoy hablando de un amigo, nos está escuchando, le mandamos un abrazo grande a Marce y a su padre que nos está escuchando en Atlanta, Estados Unidos. El viernes, el próximo viernes, hay un encuentro, un camping donde va a estar presente Juan Sebastián Verón. Esto va a ser en Miami, va a haber un jujeño, nada más y nada menos, que en un ratito nos va a contar cómo está la revolución Miami con la llegada de Leónel Andrés Messi. ¿Viven en Atlanta? En Atlanta, le mandamos un abrazo. Decirle que mande la dirección, mi hijo estudia en Atlanta. Mi hijo está viviendo allá, digamos, a 80 kilómetros. A Marcelo, a Marcelito y a su papá le mandamos un abrazo grande, están escuchando en la columna. Mi hijo vive en Gualesca, a 80 kilómetros de Atlanta y está estudiando en la Universidad de Rejard, así que está muy cerquita de él. Bueno, ahí está. Un abrazo grande, nos vemos. Nos vemos. Gracias, Lupita. Gracias, Alberto. Gracias. Información en vivo y al instante. Edición Central, lunes a viernes, 12.30 horas.